Son las cualidades de estos hombres que hoy se entreguen en cuerpo y alma Me siento que voy a llorar Cualidades por las que fue nombrado la fortaleza de tierra caliente A todos mis camaradas yo les quisiera invitar Ellos son la elegancia, la elegancia de Tejopilco Por el que comprendí que seamos corazón Directamente por la puerta dorada de tierra caliente Tejopilco es algo de México Voy a estar aquí Fabián Vergara Teclado Marcelo Hernández Perfusión Felipe Hernández Armonía y turba César Hernández Atenida Carlos Martínez Trompeta Salomón Santo Trompeta Eliseo Martínez Trompeta Santos Martínez Trompeta Lucas Morales Trompeta En el sentimiento calentado Derecho mujer Rich Palomae Comandados y dirigidos José Luis Aguirre Sultador La elegancia La elegancia de Tejopilco Es un orgullo ser músico Pero es una bendición tocar la música de nuestra gente Música de tierra caliente La fortaleza de tierra caliente La elegancia La elegancia Con ustedes La elegancia La elegancia De Tejopilco La elegancia Nosotros somos La elegancia De Tejopilco México Sabor Grãeme Grãeme R Sabor ¡Vamos! 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 Vá, este compás que no olvidarás Yo te acababa siempre en sentido Yo latí con todo el sabor de corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches ¡Qué bueno que se están debiliendo! Claro que sí y nosotros, muchas gracias por habernos invitado a este bonito lugar de la Guadalupe, compadre. Nosotros somos la elegancia de simplemente vivir con México. Ahí te cargamos, compadre, ahí te cargamos los controles, ya que por ahí entendemos que es muy difícil regularizar ya después de terminar nuestros amigos de la calle. De los amantes de la sierra, compadre, pues es un poquito difícil la música, pues es un poquito diferente. Por ahí, por ahí te cargamos, por ahí te cargamos, ahí te cargamos el audio, compadre, sabemos quién es, de aquellos, de aquellos, de aquellos, de aquellos, de aquellos, de aquellos, de aquellos para la chamba. Y esto es para todos ustedes, esto dice y suena, vamos, sí. Chame los metales, compadre. Chame los metales, chame los metales. Le pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y en los últimos años, no se mataron para mi ilusión Y en los últimos años, no se mataron para mi ilusión No me digas a ti El veledraco, tu amor, el tranchito me fue Mi querida ilusión Ahí le pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y en los últimos años, no se mataron para mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas a ti El veledraco, tu amor, el tranchito me fue Y en los últimos años, no se mataron para mi ilusión El ritmo de los milagros, no se mataron para mi ilusión Y esta es la historia, no se mataron para mi ilusión Y esta es la historia, no se mataron para mi ilusión Y esta es la historia, no se mataron para mi ilusión Y esta es la historia, no se mataron para mi ilusión Y esta es la historia, no se mataron para mi ilusión Y esta es la historia, no se mataron para mi ilusión Y esta es la historia, no se mataron para mi ilusión ¡Gracias! 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 Por habernos invitado a esta bonita fiesta, compadre Por ahí, prepárate, vamos a echar las Mañanitas, compadre Ya que por acá se festejan las fiestas patronales Un poquito tardecito, un poquito tardecito Pero a ver, a ver, prepárate, prepárate por ahí Las Mañanitas, compadre, vamos a enviárselas Al Santo Patrón, el Cídeo Valle Que, si no mal, el recuerdo es la Virgen de Guadalupe Por ahí, vamos a enviarles, vamos a enviarles Estas mañanitas Un poquito tarde Pero ya que aquí es su fiesta Compadre, suéltale esto, dice Muchas felicidades Querida, el sol de la mañana Vivimos todas con gusto Y placer, felicidad El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron las princesas Y en la fila del bautismo Y en la fila del bañal Y en aquel amanecido Quisiera ser solecido Para entrar por tu ventana Y amarte los buenos días La cosa tiene en tu cama Quisiera ser un zapuad Quisiera ser un zampero A venirte a saludar Con la música del cielo Y en la fila del bautismo Y en la fila del bautismo Y en la fila del bañal Y la que amaneció 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 Y la que amaneció